Quisieron engañar, es que no se puede ya a estas alturas, quererle jugar el dedo en la boca a la gente, o sea, cómo ver, me subo a una bicicleta, o llego en un triciclo, tamales, tamales, ricos tamales, y ya. Yo no me voy a enojar, yo voy a seguir en lo mío, porque yo hoy lo que quiero es encabezar este Frente Amplio por México. Mira, me acaba de pasar una cosa muy chistosa, me acaban de regalar un mandil con la X, que dice tamales, o sea, la gente está atenta, pero la gente la toma con sentido del humor. Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes en este sábado, y que todos tengan muy buen feliz de semana, y vamos hacia adelante, vamos a sacar a estos comunistas socialistas de México, porque en México no cabe la igualdad, no cabe la igualdad en México, en México somos más los que pensamos que podemos ganar nuestro pan de cada día con el sudor de nuestra frente, y no estar esperando un méndigo pan del gobierno, porque no somos dependientes, vamos a sacar a este gobierno de México porque en México no cabe la igualdad, no cabe que venga un güey a crear dependientes en México. Amigos, si podemos comenzar con el concepto de que la política es decir lo que la gente quiere decir o escuchar, a mí, escuchar, sí. La política es decir lo que la gente quiere escuchar. Cuando se para un merolico allá en las plazas y anda arengando que el problema de México es la corrupción y estas babosadas, pues, amigos, tiene que hablar de la forma y decir lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que le ayudes, que le vas a dar un pan, que le vas a dar esto, eso es lo que la gente, mucha gente quiere escuchar. Y además, decirlo de una manera que crean que sientes lo que dices, lo que quieren escuchar, y además decirlo de una manera convincente. Así es la política, saber engañar a la gente, haciéndoles creer que eres un auténtico, que eres auténtico. Hacerle creer a la gente que lo que dices es verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado políticos arengar a una multitud con promesas que ni ellos creen que puedan cumplir? Pero lo dicen de tal modo, de tal manera, que hacen creer que sí lo creen ellos mismos. Pero como dice el clásico, para bailar tango se necesitan dos. Para que funcione un merolico se necesita que haya eco, o sea, que la gente lo crea. Que haya tontos que te crean tus méndigas mentiras. Y mientras las palabras tengan eco en la gente, pues todo va a ir bien. Pero como dicen, tarde o temprano la verdad sale a la luz. El caso de obrador de este loco de palacio, de este merolico, no duró su eco ni dos años. Cuando ya muchos se bajaron del barco dándose cuenta de su falsedad. Y muchos que creyeron en él y hasta de su propio gabinete empezaron a renunciar y a dejarlo solo después de dos años. Solo quedan los que saben que es un farsante, pero por el interés de un hueso o de una croqueta siguen ahí tras él como borregos. A luces se ve que obrador tuvo que estudiar cómo engatusar a las personas y practicar frases y memorizarlas para que creyeran que él es un auténtico y que él es uno de ellos del pueblo. Y ya de presidente seguir de candidato todos los días, todas las mañineras ha seguido de candidatos, engañando a la gente y repitiendo esas frases pegadoras que él tiene. Y seguir repitiendo el mismo discurso de todos los días. Él sabe, es una farsa. Él sabe que él es una farsa y su movimiento no es auténtico. También su movimiento es una farsa. En cambio, Xochitl Galvez no tiene que estudiar ninguna frase pegadora, ni estudiar ningún librito, ni estudiar nada, absolutamente nada. Porque simplemente ella, simplemente ella sí es auténtica. Ella sí es pueblo. Las ofensas del inquilino de Palacio le hacen lo que el viento a Juárez. Qué poca madre de este zángano parasitario, burlándose de Xochitl porque vendía tamales. Y esta, Xochitl, en lugar de ofenderse, lo toma y lo usa para bien. Que siga el loco de Palacio ofendiéndola y se le va a voltear el chirrión por el palito a este güey. A este cartón ya se lo cargó el payaso. Ya encontró la horma de su zapato en Xochitl Galvez. 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 Gracias.